Mira lo que pasa si exprimes un limón en aceite de oliva. Cuando veas lo que pasa cinco minutos después, me darás las gracias. Seguro que nunca dejará de usarlo. Es una excelente medicina que se ha venido usando desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y ha dado excelente resultado. Si te gustan los remedios naturales como este, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que te llegue un nuevo video cada día. Es una mezcla ideal contra dolores de cabeza para limpiar y desentoxicar el hígado, para expulsar piedra de los riñones, para el estreñimiento, dolores de articulaciones, el altriste y muchas cosas más. Ya que el aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ácido oleico, vitaminas y minerales. Que posee un compuesto también llamado oleocantar. También es anticancerígena. Unido a la propiedad importantes del limón. Hacen de esta mezcla un poderoso remedio. Vamos a decirle nueve beneficios más. Ayuda a controlar la diabetes tipo 2. También ayuda al alivio de los dolores de articulaciones y dolores del cuerpo, como también los dolores musculares. Ya que es un poderoso antioxidante. También la persona que consume aceite de oliva y limón tienen menos riesgo de padecer de cáncer por su alto contenido de ácido oleico. Otro beneficio es y ayuda a vivir más por todas sus componentes que benefician la salud del cuerpo entero. También ayuda a mejorar la salud intestinal. Si te sufre de los intestinos, tiene problemas intestinales. Esta bebida es simple de hacer y los ingredientes son fáciles de conseguir. Verá que va a sanar. También esta mezcla expulsa las piedras de los riñones. También se ha comprobado que es un remedio eficaz para expulsar las piedras. Otro beneficio importante es que es un antiinflamatorio para tratar el altristin. También el reumatismo, dolores de cabeza. Si sufre de migraña, toda esta cosa, esta mezcla le va a ayudar bastante. También ayuda a mejorar la función cognitiva. Previenes enfermedades oculares entre docenas de cosas más. Es una mezcla poderosa que se ha usado desde la antigüedad. Se ha venido usando y hasta el día de hoy ha comprobado que es un remedio eficaz. Ahora busque lápiz y papel para que escriba una receta sencilla. Simplemente lo que usted va a hacer, va a poner una cucharada de aceite de oliva. La va a poner en una copita como esa. Y ahora va a agregarle una cucharada de jugo de limón. Es sencillo. Lo mezcla bien. Y se lo toma en ayunas. Este es el modo de uso. Lo puede tomar. Depende para lo que usted lo va a tomar. Tómalo por dos semanas consecutivas. Y verá que la salud de su cuerpo va a ser más fuerte. Va a sentirse más saludable. Todos los dolores que tiene en el cuerpo. Todos sus órganos van a limpiar. Se lo toma en ayunas. Vamos a mostrarle. Es simple. No sabe mal porque el limón lo hace también. Dale un sabor. Un sabor bien bueno. A mí me encanta. Así que si a usted le pareció interesante este video. Y no está suscrito al canal. Suscríbase y compártalo en sus redes sociales. Y dígame por cuál de ella lo compartió. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Muchas bendiciones. Adiós.